Renan Sánchez Tajonar admite que el proyecto que persigue en su municipio, la isla de los Golondrinas Cozumel, es el de gobernar esta isla, pero eso es una situación que por el momento solamente está en una proyección, pues en la realidad las gestiones son la meta para disminuir las brechas de desigualdad en aquella entidad municipal. Pues hemos logrado atender ya más de 900 casos, en su mayoría temas de salud, y vamos a continuar con ese trabajo y esa dinámica cercana con la ciudadanía, que es lo que siempre me pidieron y fue mi compromiso en campaña. Vamos a continuar recibiendo y gestionando en la Casa de Gestión y Atención Ciudadana y con los diálogos legislativos que son en cada una de las colonias. Yo busco seguir trabajando en favor de Cozumel, hay diferentes espacios y tengo diferentes rutas, nunca lo he negado, claro que me encantaría encabezar un proyecto en Cozumel, y lo he dicho en múltiples entrevistas, no solo en esta ocasión, pero soy un consciente que no es algo que esté en mis manos, por eso lo que sí digo es que yo voy a continuar trabajando por Cozumel, eso definitivamente. Renan Sánchez Tajonar explicó que desde que se instaló la Casa de Gestión en su municipio, más de 900 personas han sido apoyadas con insumos, material y apoyos como sillas de ruedas y otros accesorios. El legislador del Partido Verde reconoció que como todo político que aspira, tiene en proyecto la presidencia municipal de Cozumel, pero eso se decidirá una vez que se abra el proceso electoral y se vea la participación de los actores políticos. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.